bueno pues ya arrancamos en esta atracción vean nada más aquí con la familia la vamos a pasar muy bien miren nada más estamos aquí en san diego california en el seaworld vean nada más estamos aquí en este llanto vamos a ver qué tal nos da en este paseo a ver qué tanto nos mojamos ahí vamos ahí vamos vamos avanzando vean nada más vean 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 no ya me mojé ya me mojé ya me mojé ¡Bueno! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Más agua! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Oh! ¡Ya me mojé los calzones! ¡Perdón por mi vocabulario! ¡Oh! ¡Esto está bueno! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me mojé todos los zapatos! ¡Vean nada más! ¡Está! ¡Oh! 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 ¡Vean! ¡El chorro de agua! ¡Ah! ¡Híjole! ¡Ya se me mojó el iPhone 18! ¡Oh! ¡Le mojó los calzones! ¡Ah! ¡Me dije que se ibas a mojar! ¡Bueno! ¡Ya nos mojamos! ¡Ni modo! ¡Ya nos mojamos! ¡Y los zapatos! ¡Esta empapado! ¡Todo está mojadísimo aquí! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ni modo! ¡Esto es parte del show! ¡Es parte del show! ¡Ahí viene el agua! ¡Ah! ¡Ah no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡El agua se cayó, Víctor! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ahí voy! ¡Miren! ¡Ahí vamos más rápido! ¡Ahí vamos más rápido! ¡Ahí vamos más rápido! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya más agua no! ¡Ya más agua no! ¡Aah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! el gorro ya me mojé ya nos mojamos todo ya falta poco vamos a subir a una rampa a ver por acá vamos a ver vamos a una rampa parece que ya terminó este paseo divertido muy mojado muy muy mojado ¿qué quieres? quiero subir otra vez esta niña venía llorando ya se quiere subir otra vez ¿bien? ¡ay los zapatos! ¿me gustó? ¿me gustó? ya sabía yo bueno ya vamos ahora nada más a la zona de elevador y se termina este paseo aquí en los rapids no recuerdo que como es el nombre completo pero está divertido se lo recomiendo acá en San Diego, California en SeaWorld mira nada más bueno nos despedimos nos despedimos seguimos aquí en San Diego, California a través de Turismo México es muy caldo